Y estamos de regreso y bueno, definitivamente se debe de tener entonces los sentidos al máximo, o sea, tener un buen olfato y saber y conocer todas estas características del vino, ¿no? ¿Cuántas etiquetas de México van a estar presentes? Mira, pues nosotros tenemos un promedio de 300 a 400 etiquetas y un 60% de esas etiquetas son mexicanas, porque son varios los estados que están produciendo vino. Algo muy importante… ¿Principal, cuáles? Pues el mayor número de etiquetas que participan es Baja California. Ok. Sabemos que Baja California es el mayor productor de vino en el país, produce cerca del 85% del vino del país, entonces, por ende, pues es la mayor presencia que tenemos en etiquetas, ¿no? Pero todos los estados que están surgiendo productores están presentes, ya son 12 países, perdón, 12 estados que están produciendo vino. ¿Quiénes califican o en qué se basan? Bueno, ya nos decían que se basan de estas características y huele bien, malo y los colores, pero entonces, ¿quiénes son los que califican? Jueces internacionales. Son expertos en el tema, estamos hablando de sommeliers, de enólogos, incluso periodistas, con expertise en lo que es el tema del vino. Es como el órgano bajo el cual nosotros nos regulamos, que es la Organización Internacional del Vino y la Viña, solicita que esté integrado el jurado. Entonces, son jueces técnicos también que tienen que estar presentes. Ellos son expertos en el tema del vino, son personas que nosotros buscamos que tengan la expertise, participan en otros concursos internacionales, entonces nosotros garantizamos con esto una evaluación muy profesional, muy formal de estas etiquetas. Eso es algo que hay que recalcar de este concurso. Es el concurso internacional del vino único en el país. Es el único concurso internacional del vino organizado por una universidad en el mundo, estamos hablando. Entonces, esto nos lleva a que tengamos un mayor cuidado. Siendo la Universidad Autónoma de Baja California, pues, lo que es el nivel de calidad académica, en esto no puede ser la excepción. Entonces, mantenemos esa calidad, tenemos ese cuidado en integrar el jurado y son de 21 a 28 jueces que tenemos integrados. Tenemos confirmados gentes de Alemania, Italia, Francia, tenemos España, Estados Unidos, varias regiones de Estados Unidos, varios jueces mexicanos con una gran trayectoria. Por supuesto, no podían faltar Argentina, Chile y Brasil como jueces. ¿Cómo involucran ustedes a los alumnos en este evento? Bastante que se involucran. Déjame decirte, la logística de este concurso es impresionante. Como te decía, hay empresas que se dedican durante un año a estar organizando este evento, pero nosotros como única universidad, pues, somos académicos y estudiantes organizando un concurso del vino. Entonces, el equipo de trabajo está integrado por 30 académicos y cerca de 100 estudiantes. Los estudiantes nos ayudan muchísimo en la logística, son los que atienden a los jueces, les llevan las muestras, les retiran las muestras, lavan las copas, que eso es algo muy importante en un concurso, tener una copa limpia por cada muestra y nosotros somos un concurso que se destaca por eso. Llegamos a lavar hasta 4 mil copas, déjame decirte, pero ese es parte del cuidado de la evaluación del vino, es sumamente importante y, por supuesto, los jóvenes se involucran también participando en las conferencias. Somos una universidad, nos debemos a impartir el conocimiento a la sociedad, por supuesto, a nuestra comunidad universitaria y por eso el coloquio del vino. Bueno, como ya lo has visto, tenemos el octavo coloquio del vino con una serie de conferencias en torno al tema del marketing, que es el que corresponde este año, bajo la petición de los mismos productores. Entonces, está abierto el coloquio, es entrada libre a los productores, pero por supuesto que van a nuestros estudiantes porque es parte de su formación también para los licenciados en gastronomía y los licenciados en enología, porque somos la única universidad en tener la licenciatura en enología, quiero que sepas, en el país. ¡Guau! No, pues qué privilegio, ¿no? Que México tenga estas oportunidades para nuestra gente, ¿no? Y pueda salir al extranjero y hablar bien de este país, ¿no? Hay mucho que hablar. Y dígame, de todas estas conferencias, ¿cuál destaca para usted? Mira... ¿Cuántas van a haber? Son 10 conferencias, todas van en torno al tema del marketing, tenemos el manejo de redes sociales para promoción del concurso, perdón, del vino, tenemos el neuromarketing, que es algo que está ahorita muy estudiado de cómo aplicarlo para generar las ventas. Toda la integración de las conferencias es importante, yo no te podría decir tal o cual, pero sí hay una que considero para todo el sector que le puede resultar muy relevante, la de la integración o diseño de cartas de vinos, viene a impartirla la directora de la Escuela Internacional de Sommeliers de Badajoz, España, ella va a impartir esa conferencia, ¿cómo debes de integrar una carta de vinos para que tú puedas estar vendiendo en tu establecimiento esos vinos? El director de Paradores Turísticos de España también está presente, José Valdearcos, y pues es parte de la práctica del enoturismo, algo que tenemos que poner nosotros en práctica intensamente en nuestro país. Pues vamos rapidísimo, ya vamos a concluir, pero para que nos diga bien fechas, redes sociales, dónde se inscriben y todo. Claro que sí. Entonces vámonos rapidísimo y regresamos.